No existen más motivos, Señor Venimos sorprendidos a Ti La única razón de nuestra oración hoy eres Tú Elevamos olor fragante para Ti Para Ti, solo a Ti Que sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda rodilla se adorme ante el único Rey y Dios Solo a Ti Que sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que Tú eres el Señor